...y devolverla al Congreso para la discusión, pero hasta el momento tenemos entendido que eso no ha ocurrido. ¿Por qué ese compromiso con el enfoque de género y con la igualdad de género no se ha producido todavía por parte del Presidente de la República? Esperamos, ojalá, en lo que queda del día, de la noche, ya de los minutos de noche que nos quedan, pueda observar esa norma. El abogado de Pedro Castillo declara. Cuando el artículo 8.1 de la Convención Americana dice que toda persona tiene derecho a ser jugada por un juez competente, eso quiere decir que toda persona también tiene derecho a ser investigada por un fiscal competente. Si el Presidente puede ser investigado, ¿qué impide a la Fiscalía formalizarle cargos? A mí me sorprende, sobremanera, que el mejor Pablo Sánchez no esté acá dando la cara, investigan al Presidente de la República y no se presenta el fiscal de la Nación, ¿qué cosa es esa? Muy bien, vamos a comenzar el programa un poco hablando de la situación del Presidente de la República en la Comisión de Fiscalización. No será el único tema con nuestro invitado, porque el tema de ciencia y medio ambiente también estará presente en la conversación que vamos a tener a continuación con el señor Modesto Montoya, Ministro del Ambiente, quien nos atiende a esta hora de la noche y a quien yo le agradezco profundamente que se haya tomado algunos minutos para estar con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué novedades? Pues bien, hubiese sido ideal tenerlo aquí en el programa para conversar largo y tendido, pero aprovechemos el Zoom y conversemos por aquí. Muy bien, muy bien, a tus órdenes. ¿Qué le ha parecido, comienzo un poco por coyuntura, si usted me lo permite, Ministro Montoya, ¿qué le ha parecido el hecho que la Comisión de Fiscalización haya cambiado la condición de testigo del Presidente de la República, la condición de investigado a partir de lo que está investigando la Comisión de Fiscalización sobre el tema del pasaje zarratea? Para mí, sinceramente, no me sorprende para nada esto, porque sabemos todos que ya desde la campaña política, la campaña presidencial, pues había una oposición cerrada, un poco, digamos, no podríamos decir fanática, pero la decisión era tomada de no permitir que el presidente, el candidato, Pedro Castillo, asuma la presidencia y también es ya súper conocido que una vez que él ganó, se hizo todo lo imposible y lo posible para que no asumiera el mando. De modo que es una línea normal, cada vez va a ser más tremendo el ataque, la búsqueda de detalles de todo tipo para tratar de quebrar la democracia, puesto que no hay, no se acepta, pues nunca se ha aceptado. O sea, no es sorprendente, si hubiera habido, tal vez antes de la campaña, antes de las elecciones, un debate limpio, transparente. Mira, yo me acuerdo claramente, en la época de la campaña se le acusaba a él, la candidata opositora, lo acusaba de que si tomaba el poder iba a estatizar los kioscos, las tiendas, es decir, de todo. Se le dijo terruco, comunista, no sé qué otros adjetivos, ¿no? Y en los medios que yo conozco, también lo trataban de todo. De modo que no es nada novedoso que las cosas se hagan cada vez más extremas, porque hay una decisión de intentar sacarlo de la presidencia, sacarnos a todos, nos tratan de todo, a terrucos, que son cosas que realmente es impresionante, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en el pasado, pues, es bien conocido, que hubo un presidente, se acordaban todos, que tomaba como ejemplo un grupo extremista de trabajo y cuando el premier habla de otro así tremendo, lo toma como ejemplo de trabajo, digamos, inmediatamente cambia la forma de pensar al respecto. Pero, ministro Montoya... Entre todas las comunidades indígenas de segunda clase, en fin, ha habido de todo, pero en este caso, realmente cualquier lapsus que pueda tener el presidente, cualquier pequeño viso de debilidad, inmediatamente se le va con todo. Creo que eso es... de modo que no me sorprende lo que está pasando. De acuerdo, de acuerdo, pero permítame la acotación, porque la condición de testigo ha pasado investigado luego que la comisión de fiscalización lo ha convocado tres veces, tres veces y él no ha ido a la comisión. Esto a contrapié de lo que señaló en la entrevista dada el domingo pasado, que él se iba a someter a todos los procesos de investigación que hubiesen pendientes. Entonces, ¿no le sorprende que el presidente no vaya a una comisión del Congreso que lo convoca para investigar? Bueno, mira, yo no conozco los detalles de lo que te estoy mencionando y de lo que he observado. Entiendo. Seguramente el presidente tendrá sus razones y las va a explicar cuando esté en la comisión, va a responder de acuerdo a las normas que existen, ¿no? De acuerdo. No sé si el hecho de que no vaya tres veces es ilegal, es contra las normas. Yo entiendo que está asesorado por un abogado. Yo no soy abogado, solamente te estoy dando una observación. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Y se lo agradezco, ministro Montoya. Una lógica que va en el mismo sentido. Vaya o no vaya, o sea, para mí creo que cualquier cosa va a ser igual. Ok. Se trata de conseguir dos votos y ya está, nada más. Vaya o no vaya, diga lo que diga. Es decir, ya más o menos hay un libreto ya bien establecido. Clarísima su opinión. ¿Cree usted que en esa misma línea se está tocando el tema de la infracción constitucional de Dina Boluarte? ¿Cree que es lo mismo que están en la mira ambos? Por supuesto, se trata de tomar el poder contra la voluntad que salió de las urnas. Eso ya es evidente, ¿no? Por una, digamos, una cosa que no tiene mucho sentido, de una asociación que no tiene nada que ver con el Estado. Se lo toma como si fuese un gran problema. O sea, siempre uno hace acciones que podrían ser interpretadas, si es que uno quisiera, de la manera más negativa posible. Y cuando hay esa voluntad de ver todo negativo, lo logran. O sea, que... Correcto. El mismo de querer sacar del poder al partido gobierno y establecerse ellos en su lugar, eso ya se ha visto desde antes, ¿no? Bueno, como decía en la mañana en una entrevista, yo soy amigo de muchos, mucha gente y los conozco bien. Traté en algún momento de que conversen con el profesor Pedro Castillo para decirle sus ideas de cómo quisieran que se vea el Perú en el gobierno. ¿Ya? Y me dirían, no, yo iré a escuchar nada más, no diré nada. O sea, que prácticamente no. De acuerdo. Hay otros que decían, mire, lo que él, si quiere seguir de presidente, pues que tome, que se pase por la sierra, vea a su familia, que deje a gobernar a la gente que ya tiene experiencia, que ha gobernado. O sea, y los que tienen experiencia, se supone que son los partidos que han gobernado anteriormente, ¿no? Actualmente sabemos cuáles han sido las consecuencias de su gobierno. Correcto. Ministro Montoya, queda clara su posición. Exactamente, creo yo que es una lucha por el poder de la manera más brava y es lo que están haciendo, ¿no? No veo otra explicación. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero lo que nos ha estimado, Carlos, es que estamos dando un espectáculo ante el mundo, lamentable, que no hace bien a nadie. Yo siempre he postulado y he pedido a mis colegas ministros y a los congresistas y a todos los peruanos que empecemos a resolver los problemas. Yo soy testigo porque he tenido que viajar por todo lado casi, hemos recibido un país semidevastado, contaminación por todo lado, normas permisivas que han hecho de nuestro país contaminación por todo lado. Eso le quería preguntar, Ministro Montoya, porque se acaba de caer una cantidad enorme de concentrado de zinc en el río Chillón y eso puede poner en riesgo, digamos, el tema del agua en la ciudad de Lima. ¿Qué ha podido revisar con sus técnicos y con los directores del ministerio? Bueno, para decirte precisamente, no todas las normas que se han dado en el pasado no han permitido hacer las cosas bien, incluso el derrame de petróleo que tenemos acá en Lima. El de sí, el de Santa Rosa. Que se han ido, que se han establecido en el pasado para realmente tener un fondo de garantía suficientemente sólido como para que el Estado inmediatamente arregle, remedie las cosas. No tenemos dinero y las empresas responsables pues esperan que se haga un juicio largo y se vea pues cuánto van a pagar, disminuir la cantidad cuando ya después ya no tiene solución. En este caso, también, si tuviéramos un fondo de garantía inmediatamente, el Estado se pondría a remediarlo en todo accidente que pueda hacer. En el caso de lo que está mencionando, hemos conversado con el ministro de Transportes, él está haciendo su trabajo bien, tiene todos los detalles que seguramente si lo entrevistan les va a decir exactamente qué está haciendo. También tenemos la Autoridad Nacional del Agua que está haciendo lo suyo, están haciendo análisis, etc. La empresa se ha comprometido, como debe ser, a indemnizar a los afectados, o sea, a la gente que se dedica a la piscicultura, y también a remediar, van a remediar para que todo vuelva como antes. Entonces, tampoco hay que ser alarmistas, esta agua no va a llegar de una cantidad demasiado peligrosa para la gente de Lima, no hay que ser alarmistas, por favor. Ministro Montoya, se han muerto 600 mil truchas, ¿cómo no van a saltar las alarmas? Claro, de todas maneras, Cedapal va a asegurar para que a Lima lleguen las cosas como deben llegar. Eso no hay por qué alarmar. Yo no estoy aquí para defender a ninguna empresa, por supuesto. Yo lo sé, lo sé. Hay que, de todas maneras, hay que caerle, como se dice, con todos los pesos a la ley, pero no hay que ir al extremo de ser alarmistas y preocupar a la población. La empresa tiene que pagar lo que tiene que pagar, y el Estado va a ser estricto, porque el presidente Pedro Castillo nos ha señalado, nos ha demandado con mucha fuerza, que no se debe permitir más que se contamine. Pero para ello hay que cambiar las normas, las reglas. El Ministerio del Ambiente no tiene el poder, la autorización, la autoridad como para poner fuerza. Nosotros solamente somos observadores para que cada sector haga su trabajo, y están haciéndolo, para no voy a inmiscuirme en sus deberes. Está el Ministerio de Transporte y el ANA que están haciendo su trabajo. Pero volviendo al tema, Carlos, creo que tenemos que reaccionar en favor del país. Mira, las consecuencias que estamos nosotros viviendo ahora es el abandono total, o casi total, no podemos decir tampoco extremistas, de la de educación. Tenemos una población juvenil, una población joven, que no tiene los conocimientos como para brindar sus servicios, con ingresos decorosos, no puede brindar, por ejemplo, servicios al extranjero a través de la Internet. Habría mucha gente con dinero, puesto que ahora la Internet te permite dar servicios al mundo. No seguro, pero ustedes hoy día manejan la nave, ustedes lideran la nave, están en la posibilidad de hacer cambios profundos. Claro, de eso se trata, de eso se trata, de eso vamos a hacer. Por eso el Presidente Castillo está proponiendo la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es verdad, esto está en discusión. Nosotros tenemos un Ministerio de la Producción. Sí. ¿Para qué? Para exportar lo que se produce actualmente. Tenemos un Ministerio de Energía y Minas para exportar minerales, producir y exportar. Y eso está muy bien. Pero hoy en día en el mundo, los países que tienen buena vida, buena vida decorosa, son países que están exportando conocimiento en forma de productos tecnológicos, y eso es lo que no tenemos. La minería para nosotros nos permite sobrevivir. Gracias a la minería no estamos, pues, digamos, en el suelo totalmente. Pero, Ministro Montoya, hay países muy avanzados en Ciencia y Tecnología que no tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay otros que sí lo tienen. Digamos, hay una discusión en torno a si tener un Ministerio va a cambiar el fondo del problema. Claro, el Ministerio de Ciencia y Tecnología te va a permitir, no el próximo año, sino en el mediano plazo, significa 10, 15, 20 años, para producir conocimiento. Yo siempre hago la similitud del paralelo con una familia. Una familia pobre que tiene niños de 4 o 5 años, y yo conozco muchos de ellos, por supuesto, que decidieron no pasársela de diversión en diversión, ahorrar y, además, invertir en sus hijos, en educación. Los padres vivían muy, digamos, modestamente, no hacían mal gasto, y en educación. Y ahora esas familias han dejado sus barriadas, sus arenales, y están viviendo decorosamente, porque los hijos ofrecen a sus padres, debido a que son profesionales, una vida diferente. Entiendo, entiendo su reflexión. Si es que apostamos a la educación, por, digamos, 15, 20 años, el país entero, con jóvenes profesionales, generadores de conocimiento, ya seremos otro país. De modo que la ciencia y tecnología no es para el próximo año, sino para la educación. Pero, ¿a usted le ha parecido mal el trabajo del Concitec hasta el momento, en el trabajo de ciencia y tecnología? El Concitec ha hecho un buen trabajo, en la medida de sus posibilidades. Claro, claro, claro. No, mira, a ver, cuando ocurrió este gran problema de la pandemia, el Concitec, como me dijo uno de sus dirigentes, pues, rascó la olla, rascó la olla para ofrecer 6 millones de soles para que los jóvenes investigadores del Perú concursen con proyectos para el COVID. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo clarito. ¿Y qué pasó? Pero 6 millones de soles es lo que le dan a un peruano promedio que investiga en Estados Unidos para él solo para un año. Sí, eso es verdad. Claro, el Concitec tiene muy buena voluntad, pero no tiene dinero. ¿Dónde se decide el presupuesto? ¿Dónde se pelea por el presupuesto? Es en el Consejo de Ministros, conversando de tú a tú con el Ministro de Economía, con los otros ministros, convenciendo del valor. Dado que el Concitec no llega a esta mesa de debates, digamos, por el presupuesto, se queda pues casi con muy poca plata. Ministro Montoya, tengo que invitarlo aquí al set para que se venga a conversar porque ya el tiempo nos ha ganado. Siempre es más agradable conversar aquí en vivo y en la presencial. Anímese algún día a venir para conversar de esto largo, sobre ciencia y tecnología, de lo que usted sabe tanto, Ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Modesto Montoya, Ministro del Ambiente, ha estado con nosotros. Ha dicho que no hay que...